en san cristóbal de las casas se puso en marcha la unidad de hemodiálisis en el hospital de las culturas y la unidad de rayos x en el hospital de la mujer lo que permitirá reforzar la atención médica y detección oportuna de enfermedades a fin de garantizar mejor calidad de vida a las y los pacientes luego de hacer un recorrido y constatar que ambas áreas están funcionando de manera eficiente el gobernador rutiles candón cadenas destacó que la operatividad de estos espacios es muestra de que la entidad se redoblan los esfuerzos para seguir respondiendo a las propuestas en materia de salud que tener un centro de hemodiálisis representa el impulso del bienestar en la salud y en lo económico todo eso que usted ha detonado para poder ayudar al pueblo y facilitarnos a los servidores de la salud para poder establecernos y poder dar el servicio que chiapas merece y de todo corazón a médicos enfermeras radiólogos laboratoristas y a todo el personal que conforma el hospital de las culturas de que estas instalaciones se mantengan al servicio del pueblo de chiapas y aquí en especial de san cristóbal y de todos los habitantes de los altos de chiapas de las comunidades de los pueblos indígenas de nuestra querida entidad en esta importante región al manifestar que estos resultados no son producto de la casualidad sino de la suma de voluntades de las instituciones de los distintos sectores sociales y del propio pueblo el gobernador reiteró el llamado a no confiarse y seguir acatando las medidas preventivas contra el covid-19 sobre todo en el marco de este día de las madres soy dani flores meneses esta fue mi crónica la ciudad de las comunidades de los pueblos indígenas